Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de tutoriales sobre estudios virtuales y vamos a resolver un problema que teníamos otra vez que vimos que cuando la cámara se movía demasiado de lado, del plano de nuestro personaje se veía como muy estrechito, demasiada perspectiva. Lo que vamos a hacer en este tutorial va a ser hacer que a medida que la cámara gire el plano va a ir girando con nosotros, de tal manera que siempre estará mirando a la cámara y no tenemos ese problema. Para todos los demás, gracias por seguirme y si os gusta el vídeo, dadle a like, suscribíos y compartidlo por ahí. Así que vamos adelante. Esta fue la escena que hicimos la última vez, que fue simplemente incluir una imagen, un vídeo de una presentadora pregrabado con Chroma Key. Quitamos el Chroma Key e hicimos una pequeña animación de cámara, que como veis funciona muy bien. Vamos a probar una cosa un poco más extrema, que es orientar el plano en el que está nuestra presentadora hacia la cámara. Por lo que vimos la otra vez, si aquí hacemos... Vamos a abrir nuestro vídeo y lo cargamos para que se pueda ver aquí en directo. ¿Qué pasaba si nos veníamos por aquí? Se veía muy mal. Lo ideal es que seamos capaces de, automáticamente, rotar este plano de aquí, la presentadora, que se rote hacia nosotros. Esto lo podemos hacer con Blueprints. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la animación de nuestra cámara. que la tenemos aquí en Sequencer. Si os acordáis, esto hacía una cosa así. Vamos a hacer un poco el movimiento que hemos hecho antes. Entonces vamos a hacer eso al principio. Vamos a pilotar esta cámara. Al principio nos vamos a poner un poquito más aquí a la derecha. Y al final vamos a hacer el movimiento de ese extremo. Vamos a quedarnos aquí. Si lo grabamos, nos vamos aquí y reproducimos, veremos que tenemos este problema. Bueno, vámonos directamente a nuestra Blueprint de nivel. Aquí, si os acordáis, lo que hacemos es abrir el vídeo y básicamente reproducir nuestra secuencia. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, en cada tick de la animación, es decir, cuando demos a Play cada frame, cada fotograma o cada tick que tiene el ordenador, vamos a hacer que el plano en el que está nuestra presentadora mire hacia la cámara. Y para eso hay un nodo aquí muy interesante que se llama Find Look at Rotation. Aquí está. Si vives la ayuda, aquí dice que encuentra una rotación para un objeto. O sea, básicamente lo que hace es necesitar dos posiciones y nos va a calcular el ángulo en el que están estas dos cosas, que es justo lo que queremos. Vamos a dejar de pilotar, por si acaso, pero si aquí tenemos a la cámara, lo que nos va a dar es, si esta es la posición del plano y esta es la posición de la cámara, nos va a dar justo ese ángulo. No puedo pulsarla ya, en fin. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Para ello lo que necesitamos es, vamos a meter precisamente estos dos objetos. Necesitamos el plano de nuestra presentadora y necesitamos la cámara. Vamos a volver a agrandar esto. Tenemos esto aquí y esto aquí. Entonces le queremos decir que nuestro origen es la presentadora y nuestro objetivo, a quien queremos que mire, es la cámara. Directamente no lo podemos hacer porque lo que nos está pidiendo es una posición. Así que aquí lo que podemos hacer es Get Actor Location, que nos da llaves un valor de tipo posición. Esto lo vamos a enganchar aquí y este lo vamos a enganchar con lo mismo. Copiamos y pegamos aquí. Y ya tenemos esto aquí enganchado. Esto nos va a dar una rotación. Lo que tenemos que hacer simplemente es coger, de hecho cogemos a nuestra presentadora de nuevo, para hacerlo un poco más limpio, vamos a hacerlo aquí directamente. Y le vamos a establecer su rotación. Set Actor Rotation. Y en cada tick se lo vamos a dar. Ahora, ¿qué le vamos a dar de datos? Una cosa que podemos hacer es directamente darle la rotación que nos sale de aquí. Pero esto puede tener un efecto peligroso porque si, por ejemplo, estamos mirando la escena desde aquí, lo que va a pasar es que esto va a estar girando hacia arriba. Y esto lo que queremos es que haga algo así. Por ejemplo, esta es nuestra presentadora. Queremos que haga algo así, que gire de esa manera. No queremos que gire así hacia arriba, porque va a quedar muy raro. Queremos que sea así. Entonces, si os fijáis aquí en los ejes, lo que queremos es girar el eje Z. De hecho, si giráis aquí en el Z, veréis aquí que este es el que se está girando. Lo que vamos a hacer es coger la rotación de aquí y vamos a dividirla de tal manera que tenemos la X, la Y y la Z. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a dividir la X, la Y y la Z. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser, igual que vamos a hacer setActorRotation, vamos a hacer también un getActorRotation. Y vamos a dividir esto de aquí porque lo que queremos es conservar los que ya tiene. O sea, la X y la Z queremos que sean iguales, es decir, esto no queremos que cambie. Y lo que sí queremos que cambie es la Z, que viene por aquí. Y en principio, con esto, ya estaría. Vamos a ver si funciona. Compilamos, grabamos, le damos a Play... ...y no funciona. Pero ahora veréis por qué. Si lo paro esto, nos salen aquí una serie de errores. La movilidad del plano de la presentadora... Bueno, lo que ha pasado es que este objeto, la presentadora, está en static. Al estar static, por mucho que tú le digas por Blueprint que le cambies la rotación, no lo va a cambiar porque por definición no se puede cambiar. Hay que cambiar la movilidad. Vamos a ver ahora. Vamos a grabarlo todo y reproducimos. Ahora no sale nada, pero en el fondo sí está saliendo algo. Lo que está pasando es que nos está poniendo... Está tan finito, está en una rotación que realmente está tan plano que no lo vemos. Para que veáis un poco lo que pasa. Si veis aquí la rotación de Z es más o menos 20. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Si le hacemos aquí un print de ese valor... ...de este de aquí... Vamos a ver qué nos dice. Compilamos, grabamos, Play... Nos sale ciento y pico que el efecto es que es que casi está aquí. Esto es un poco porque en realidad este plano lo hemos girado... Si os acordáis, hace tiempo, al principio, en nuestro tutorial, lo que hicimos fue girar este plano. Porque tú cuando creas un plano por defecto... ...te viene así. Te viene en este eje... ...con el X y en el suelo. Y nosotros lo hemos girado. Es por eso que ahí no nos sale muy bien. Lo que hay que hacer, si os habéis fijado, es que... ...aquí nos sale como 100 y pico... ...mientras que aquí teníamos de origen... ...20 o así. Es decir, lo que pasa es que tenemos que rotarlo en 90 grados. Si nos sale 110 cada vez, hay que quitarle 90 para que esté más o menos así. El tema es que tenemos los ejes un poco girados. Pero esto lo podemos hacer enseguida. Vamos a quitar esto y esto. Y lo que vamos a hacer es pulsar la tecla menos para que sea... ...Float menos Float. Aquí lo tengo. Le restamos 90 para que lo tengamos en su sitio. Y esto es lo que llevamos aquí. Y en teoría, vamos a ver si esto va allá. Si damos a Play... ...ya está aquí. Y si os fijáis, al estar en posición extrema... ...la chica nos sigue mirando a nosotros. Eso que se mueve es el objeto de la cámara. Eso me está molestando un poco. Pero veis que ya funciona bien. Veis que siempre nos mira a nosotros. Y de esta manera es como podéis hacer una alineación automática hacia la cámara. Una cosa que se hace muy sencilla en programas de 3D como Blender, Max o Maya... ...pero que en Unreal Engine se puede hacer. Pero tiene esta pequeña complejidad. Así que eso es todo por hoy. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos visto cómo alinear el plano de nuestro personaje... ...con la cámara para que siempre esté enfrentada a ella. Y de tal manera que no tengamos problemas de perspectiva ni cosas raras. En los siguientes tutoriales iremos viendo más cosas como por ejemplo... ...activar vídeos con teclas, cosas así. Así que nada, gracias por estar ahí y seguimos adelante con más vídeos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.